Porque yo la escuela de aquí lo miraba a lejos antes Y ahora las cerquitas Y los piescitos eran así de chiquito Chiquita, tu boca Entonces Entonces yo ni lo damos ya Tanta pasapesin Ya no me dijo nada Es que yo ya lo hacía de mamá y papi No, esto es... ¡Ahhh! Ahí está el detalle. Que se va a ver la clínica. Ah, la clínica. Está aquí. No hay discapas. Y aquí está el puesto de policía también. Fíjense dónde eran los chorros antes, los chorros públicos. Más para adentro. Sí. Yo creo que todavía hay pirámide. Yo lo que quiero ver es el río. Eso, quiero ver el río. Yo también. El río, quiero ver. Pero hoy vamos a hacer recorrido. Vamos a conocer el río. Sí, el río, quiero conocer. ¿Tú has bañado a Chito? Sí. Síganme un ratito, don Johnny. Síganme un ratito. Voy a enseñar lo que es. Esta era la clínica antes. Nosotros la utilizamos como la clínica. Pero... Tiempo atrás. Con las personas que trabajan. Y esto se procede viendo. Ok. Es lo que nosotros queremos también. Recuperar la clínica. Para que, para las personas aquí. Que tengan lo que es medicamentos y todo eso. Ok. Pues mi compañero de la directiva le voy a explicar cómo. Este es el local de la clínica comunitaria. Es un local que se encuentra abandonado aproximadamente hace unos cinco años. Por unas situaciones que pasaron cuando estaba lo más duro de la comunidad. Los doctores tuvieron que salir de aquí. Aquí se daba atención en los miércoles viernes. Se llevaba un proceso de seguimiento a las personas que padecen enfermedades crónicas. Como la diabetes, la presión y diferentes enfermedades que la gente adulta suele padecer. Entonces, después de esa situación que se dio y que los doctores se fueron. Hemos empezado a hacer un proceso con el Ministerio de Salud después de ese periodo. Para lograr poco a poco volver a restablecer los servicios de salud. Aquí se están dando consultas una vez cada 15 días. Los días jueves. Se recibe desde las 8 hasta las 12 del día. A 30 personas de la comunidad. En las cuales se metan lo que es la consulta médica. Por el momento solo tenemos medicina general. Es lo que se está atendiendo. Vienen los doctores. Viene una enfermera. Y se cuenta con la vacunación para niños. Influenza. Tétano. Y también se ha tenido lo que es la vacuna del COVID aquí en la comunidad. Para que la gente que no se ha vacunado del COVID pueda venir aquí a la clínica. A la segunda. Y sí es un proceso de la dosis. Ya sea primera, segunda, tercera y cuarta dosis. Entonces pueden ver aquí ustedes. De hecho ahora se han convertido en nuestro centro de acopio. Este aquí pueden ver. Tenemos lo que es la bodega central. Aquí se está recibiendo lo que es parte de la ayuda. Se almacena. Ok. De aquí se generan lo que son los paquetes que se entregan debidamente. Ya sea una persona necesita papel higiénico. Se saca. Jabón se da. Desechables. Agua. De hecho las producciones de agua que las llevamos en control. Vamos dando agua conforme vamos estando el día. Ok. Para no dar. Para no dar. Se puede decir a la ligera el agua. Si no que vamos a dar el control. Y desperdiciarla. Y desperdiciarla. Entonces todo esto ha sido gracias a la ayuda de la provincia de San Benito. La iglesia. La iglesia. La iglesia católica. La iglesia católica. La alcaldía. Y tejido social. Que han estado pendientes de nosotros. Y han hecho posible toda esta gestión. Ok. Entonces. Aparte de ser clínica. Pues se ha convertido ahora en un centro de acopio. Y todos los médicos enfermeros que se miraban temprano. Ellos vienen más a tenerla. Ellos son los que están enviando ahorita a la región central. Ok. Son los que llegan el proceso con el albergue. Porque al momento en que se viene un albergue. Se tiene que monitorear la salud de las personas. En el caso puede ser por los hongos. Por la gripe. Pero ellos andan entonces de albergue en albergue. De albergue en albergue. Ok. Entonces todos los días vienen ellos. Y hay un control y un chequeado médico. De cada uno de ellos. De cada uno de ellos. Y adultos. De hecho este día se contó con la vacunación de. De cada uno de la influenza. Porque todos los niños necesitan estar vacunados. Si están con vacunas. Que les hacen falta. Pues ellos en el proceso. Para que estén completas con sus vacunas. Y que no haya un enfermo. O una persona de covid. Que pueda contagiar albergue. Y lo pueda convertir en un centro de palintero. Ok. Y ese. Ese es el cuarto de huésped. De nosotros ahorita. Ah. Nuestra casa temporal. Ahí se descansa. Nosotros descansamos. Una hora. Entonces ustedes están 24-7 aquí. Sí, 24-7. Ah. Ok. Aquí tenemos un buen. Pero no le voy a parar. Ok. No te sienta nada malo. Está descansando. Ah bueno. En paños menores. Es lo que ha estado con nosotros. Ok. Nos turnamos. Para descansar. Como ven. Son polcholetas las que tenemos acá. Porque nosotros estamos acá. 24-7. Para todos ellos. No nos movemos. O sea. Viven aquí mismo en la comunidad. Pero para estar pendiente de cualquier emergencia. No nos vamos para nuestra vivienda. No que nos quedamos acá. Que bonito. Que chivo. Y lo bueno es que comien y comien no le dejan abandonado. Y sin fin de lucro usted. Ah eso. En la parte de lucro. Voluntario. Completo. Que bueno. Aquí es enfermaría ya. Y acá está la enferma. A una. Ah. Sí. Entonces funciona. Funciona de verdad la enfermería. Ahí está. Yo me voy a ir de aquí sin usar la cámara. Vamos. Pero yo tenía. No te da vergüenza yo con gran calor. ¿Se puso? Se puso. Se puso. Se puso. Ya se puso. Ella se puso. Ya se puso. Ya se puso. No hija de vos. Te estás muriendo. Ya va a venir. Ya va a venir. Ya va a venir. Los paramédicos van a venir. Te van a llevar al Hospital El Salvador. Allá con todos los del COVID. Una vacunita. Una vacunita. Ajá. Armando. Oye. No. No. La pastillita eh. Pastillita. No habéis dicho que sigas mejor. Y ya sabes. Seguir tu tratamiento. Porque si no. Después del sin te vamos a pasar a recuperar. Ah si. Este. Abby. Te quedamos con ella. Por cualquier cosa. Y si la llevas en la ambulancia. Igual te vas con ella. Te vas con ella. Te vas con ella. Y si la perdés. Pues ni modo. Ni modo. Te vas con ella ahí. No. Como te sentís. Si. Ahorita. Ok. Pero otra vez. Este ha recuperado más rápido. Y ahora. Mira los documentos. Ya. Yo te dije. Un cardiólogo. Necesitas voz. Pero ya. Control. 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 Pero mírame. Que lo haga a tiempo. Porque lo del corazón. Siempre delicado. Porque yo me acuerdo que. Ajá. Ajá. Nunca. De eso. De eso. Uh. Yo creo que. Tienen que dar los documentos. Sí. Para la mochila. Para que no se pierda. Porque aquí va a quedar para 10. No tiene ni siquiera. Nadie sabe quién. ¿Tienes un documento? Ah no. Por eso te digo. Si se pierde, pierde. Tenemos que estar. Tenemos que estar seguros. Tenemos que estar seguros. Que siga la luz o qué. No. Tenemos que estar seguros. No. 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 Ya le publicaron otro. Uno. Luisa. Será que la pastillita hizo ese efecto. Ajá. Ay, qué bonito. Ay, feliz. Mira cómo sale. Mira cómo sale Ya. Mi Alaska. Juli Consolation. Está pendiente de cualquier cosa. El tormenta la llevan igual que no va a quedar en el zoológico o lo que dice. No. con las uñas al suelo para la Europa pero lo demás tenemos que largo recorrido hola hola felicidad felicidad ya quieren ser tíos todos ustedes no, está más raro arriba un alambre ajá, ay que lindo ay calendo no, 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 mejor prestamos niños ajá, que quieren yo también, yo también aquí dicen que pasa atrás vamos a ver los candados no nos van a venir venga, es para que el río no se vea y aquí ahorita vamos al río es cierto que don Johnny no me lo voy a creer viejo, mamá tú se bañó aquí no, yo no, Chito se bañó en este río Chito se bañó en este río pero ellos no dicen que nada se puede es que más antes sí se podía pero ellos son más sucios oh yo creo que este mismo es verdad el que contaminaron o sea lo tiraron una quebradita pero venía de aquí a este río y quiero que tiraron químicos o pintura pero si contamina cuando la creciente llega hasta ese muro entonces sí, hace bastante todo eso de hondo sí, imagínate aquí está bueno para los neumáticos mira, porque ahí son como rápidos estos ah, vaya, ya ahorita vamos ahorita quedan en la fila ya vamos ahí se dice vaya, jajaja qué peligro ¿ah? al muro este ¿qué? al muro ese llega ah, dice que lo pasa todavía y se ve tan chiquitito que sin nada ajá, inocente se mira se dan cuidado porque ya se hizo y no respondemos por objetos olvidados sí, otra, de gracia ¿se fue a un niño una vez? de verdad ¿quién se fue aquí? ¿será que quiere ir en bicicleta? Chito se bañaba como Chito vivía aquí arriba ajá entonces había hay una poza más arriba donde era la cancha antes que es aquí donde estaban todas esas casas y ahí se bañaba Chito en esa poza que está ahí ¿con sacado así? ¿ah? Chito Chito más arribita se hacía una poza y ahí se bañaba a ver no, no se recuerdo que era aquí antes ¿verdad cómo está ahí a los miedos? todo esto aquí no se recuerda a lo que era solo sé que había estaba la cancha bueno, aquí a este lado no, allá sí la cancha esta era la cancha ajá aquí solo recuerdo a los lavaderos públicos ajá hay casitas ah, ok pasen, pasen así estaba cuando Chito se bañaba no ¿cómo? así estaba el agua cuando Chito se bañaba sí, más sucia porque en verano es más sucia todavía ahorita porque pasa un poquito de agua llovida todavía sí, así se bañaba con todo suciedad de ese uno se metía y aquí salía con así con el gran ¿por qué creen que yo no me enfermo? sí, yo me metí al río este ¿por qué creen que yo no me enfermo? no me salen hondos no me enfermo del estómago ¿por qué no cuentan? porque de pequeño sí, de pequeño de pequeño uno agarra resistencia crea crea anticuerpos que lo defienden a uno de las enfermedades aquí eran lavaderos ¿cómo? lavaderos públicos había lavaderos y la gente venía y lavaba su ropa porque no había en ese tiempo no había agua potable todavía en las casas no, no estaba no estaba las viviendas que les han dado a las personas también cuando vino el huracán no sé si se acuerdan a ellos se les dio aquí vivienda ajá chiquitito hola abuelita